Hola, soy Carlos Hidalgo, director de fotografía. Estoy aquí con los amigos de Relatos a Granel. Los invito a oír y a ver el programa. Es una pregunta bien interesante porque yo creo que, como lo mencioné hace rato, me parece que lo que a mí me llama la atención en las historias son las historias que me tocan el corazón, que me tocan las tripas, que me hacen sentir, que me mueven las fibras sensibles del cuerpo. Me parece que, como realizador y como espectador, me parece que eso es lo más importante, que yo encuentre una afinidad o una conexión con la historia. Depende definitivamente con los lazos sensibles o los lazos sensoriales que conecten con lo que yo creo y con mis valores, con lo que a mí me gusta y con lo que yo amo. Finalmente, yo creo que ese es como el concepto universal del éxito de una historia o no, de lo popular de una historia o no, de que tanto conecte con estos valores universales y con estas fibras sensibles. Eso es lo que me parece que es para mí lo más importante a la hora de escoger las historias que quiero filmar y lo que trato de transmitir, la interpretación que me gusta darle a las historias de los directores siempre parte de ahí, en esta pregunta de qué va a ser diferente, tú, Romeo y Julieta, de los 2.500 Romeo y Julieta que ya se filmaron, lo que lo va a ser diferente es tu interpretación y tu interpretación tiene que ver con tu muy personal manera de sentirse. Eso es un problema. Perfecto.